Hoy realmente fue un día tóxico, la verdad me sorprendí a mí misma cuando lo escuché a Miriam Bregman porque estaba totalmente de acuerdo con lo que decía Miriam Bregman, creo que es la primera vez y también escuché a otros que la verdad me revolvían el estómago. Sobre todo porque si bien nosotros hemos reconocido y sabemos que ha llegado este momento, esta coyuntura, esta urgencia, esta crisis, esta guerra, después de la pandemia que todavía no se terminó, posiblemente no haya otra alternativa. Miriam Bregman decía algo con lo que sí coincido y es haber llegado, en realidad ella lo decía porque se escuchaba de muchas voces, no hay alternativa, yo misma lo he dicho, no hay alternativa. Hace dos años hubiese habido una alternativa, lo que pasa es que se eligió otro camino y no es que nadie sostuviera que había otra alternativa, Cristina sostenía que había otra alternativa, la Cámpora sostenía que había otra alternativa, pero el presidente Fernández prefirió escuchar otras voces y prefirió seguir otro camino. Hace ya más de un año que la escuchábamos y no entendíamos demasiado bien por qué en los actos a los que todavía iba y lo acompañaba Cristina al presidente Fernández, se le notaba cierta irritación, se le notaba cierta insistencia en que la inflación no podía superar a los salarios porque si no, no estábamos, no se estaba, el gobierno no estaba cumpliendo con lo que había prometido y se estaba desnaturalizando el espíritu con el que millones de personas fueron a votar al frente de todos hace ya más de dos años. Bueno, se dejó pasar el tiempo, se desmovilizó a la sociedad, se prefirió un camino superestructural de acuerdos de cúpulas, de acuerdos de dirigentes, no de movilizar desde un principio una causa judicial absolutamente legítima porque 44 mil millones de dólares es creo que el robo más grande del que tenemos memoria en este país, no sé cuánto robaron los chorros que están presos en las cárceles argentinas. Seguramente ninguno de ellos llegó a 44 mil millones de dólares. Sin embargo, estos que se robaron esa suma incalculable, encima ahora pretenden, la escuchaba hoy a Graciana Peñafort decir que Macri había enviado a sus abogados en las negociaciones de último momento para negociar precisamente que se cayera la causa penal a cambio de los votos de su espacio. Una extorsión. En el acuerdo no figura en absoluto que este acuerdo va a incluir ese perdón o esa dispensa. esperemos que no haya un acuerdo político, que no esté escrito y que sí detenga, porque esa causa, si no se insiste en que se mueva, no se mueve, ya sabemos. Así estuvo Capuchetti, fija, como una estatua, hasta que el presidente habló sobre este tema en la apertura de las sesiones ordinarias. Después hubo un movimiento un poquito esperanzador, pidiéndole al Banco Central que informara a quienes habían comprado grandes sumas de dólares en ese periodo en el que entró ese dinero del Fondo Monetario. Pero no sabemos muy bien justamente porque nos encontramos frente a un gobierno que no le habla al pueblo, que hace acuerdos dirigenciales en términos, se llegó a esta instancia de aprobar este acuerdo, en términos que a muchos nos dan vergüenza. Aunque estemos, no es que estemos de acuerdo, aunque comprendamos que como dejaron pasar dos años, no pasó nada con la justicia, tuvimos un año, lo decíamos ayer, a esa señora Lozardo, que ahora está en París, supongo que disfrutando de la ciudad y de su cargo en la Unesco, pero no hizo nada como ministra, con una corte que son tres momias, que nos vimos el otro día ahí sentaditos mientras el presidente le decía cosas, pero no alcanza con que el presidente les diga cosas en un día como ese. Los puede hacer pasar un mal momento, pero nosotros no queremos que los jueces de la corte pasen un mal momento, queremos que se vayan, queremos que se reforme la corte, queremos que se reforme la justicia, queremos, justamente, vivir en un país en el que no nos sintamos ninguneados o traicionados por aquellos que queremos defender, porque nos gusta defender a quienes nos defienden, no a quienes nos venden. Y no me refiero a este gobierno porque yo no tengo ninguna constancia de que haya habido ningún acuerdo fuera de la letra, pero conocemos los estilos de hacer política, esto no es personalizar, conocemos diferentes estilos de hacer política. Y el kirchnerismo fue, en determinado momento, lo que nos encandiló a muchos, y a muchas, fue que era una manera distinta de hacer política de la que habíamos conocido, no voy a hablar de la alianza, bueno, la alianza incluyó al frepaso, también, que eran, algunos eran peronistas disidentes, parecía que habían rechazado al menemismo, pero bueno, ese gobierno terminó en un estallido dramático y ese gobierno aplicó neoliberalismo. Y con el kirchnerismo nosotros, los que adherimos, y seguimos adhiriendo a ese espacio, ¿por qué seguimos adhiriendo? No porque nos gusten los tacos de Cristina, no porque nos guste el pelo de Cristina, o porque, o por nada que no tenga que ver con la política, estamos hablando de política, y la política es una cuestión de los de arriba, de los que tienen cargos, de los que pilotean la situación, pero también en una democracia representativa es una cuestión de los de abajo, es una cuestión de los que los han votado, de los que deben sentirse representados, y de los que deben sentirse libres de la sospecha de que hay acuerdos, por eso decía, fuera de la letra, que no están escritos, pero fuera de la letra. Hoy no estamos del todo seguros de que eso no haya sido arreglado, ya lo veremos, podemos confiar o podemos no confiar. Hay tiempo para perder del todo la confianza, hay tiempo para ver cómo transcurren las cosas. Por el momento, en este instante, continúa este debate por la galería, en realidad, además escuchando cosas espantosas. Digamos, si parte de lo que se terminó acordando es que no se diga en el recinto que la deuda la tomó Macri, eso es una defección insoportable. ¿Por qué? Porque es indigno aceptar, por un lado, yo creo que es un error político enorme, porque el aceptar por parte del oficialismo, desistir de que esto fue una estafa, desistir de decir, de denunciar y de actuar en consecuencia, de que esto fue una estafa, por parte de Macri y por parte del Fondo Monetario Internacional. Desistir de que no es lo mismo una deuda en pesos, que fue la que encontraron ellos, que tomar una deuda monumental en dólares, que no tenemos dólares. Esto nos engrampa con quienes, con los que siempre nos han causado problemas, que son los que exportan, los que siguen defendiendo el modelo agroexportador y nos reparten y se van a oponer a todo lo que tenga que ver con dejarle algo de ese superávit increíble que van a tener, además, ahora, por el estado de cosas en el mundo y por el valor de los granos. De eso, que dará algo para la Argentina, para los argentinos y las argentinas, nunca han querido dejar nada, ni una moneda han querido dejar. Así que, es un día amargo, es un día al que nunca hubiésemos querido llegar en estas condiciones. Nuestra idea, hace dos años, era empatizar todo lo posible con los sectores que integran el frente de todos para lograr una empatía, que no se vio en los hechos, no se vio en los actos, no se vio en el tratamiento que se le ha dado a la vicepresidenta. Le han faltado el respeto por su estatura, por el caudal de votos que aportó, y esos votos son de Cristina, y serán en el futuro de quienes continúen con esa manera de hacer política de cara al pueblo. Nada que se negocie a puertas cerradas, y de la manera en que se negoció este acuerdo entre, bueno, una parte menos, creo que son 28 los que se van a abstener, los de la cámpora, más los diputados de Patria Grande, más la izquierda, más o menos anda por ahí. Bueno, habrá que repensar todo, todos tenemos que repensarlo, no nosotros solos, todos tenemos, todos los sectores van a tener que repensar, qué alianza quieren hacer, y cómo quieren llegar al 23. Si el tema es que el frente de todos llegue con paso, y que entonces, entre quienes votamos al frente de todos hace dos años, podemos volver a elegir, aunque perdamos, pero tenemos la chance de volver a elegir una manera de hacer política, que no es la que le gusta ni a Culfas, ni a Gustavo Vélez, ni a la gente más cercana al presidente, y que es la que no quiere a Cristina, vamos a ser claros, no la quieren, ni quieren la forma de hacer política que le dio tanto resultado y tanta felicidad al pueblo argentino durante dos mandatos consecutivos. Hay que ser soberbio para no utilizar, no aprovechar la experiencia de gobierno que tuvo esa mujer. Sin embargo, bueno, el narcisismo es una cosa lapidaria. El narcisismo, el engolocinamiento, los cortesanos, bueno, todo eso tan humano y tan horrible, porque termina arruinando todo lo colectivo, termina arruinando todo lo limpio, lo transparente, todo lo que nos gustaba termina arruinando. Bueno, habrá que primero calmarnos, porque esto es un hecho consumado. Segundo, lo que decía ayer, enfrente estos que están ahí ahora hablando y haciéndose los que advirtieron y que porque ellos no fueron los que endeudaron a la Argentina, la Argentina ya estaba endeudada por Cristina, tener que soportar esas mentiras y que nadie las contradiga. La verdad que es sulfura. Sulfura porque no nos gusta vivir así, no nos gusta tener representantes así. Y tercero, porque nos va a causar muchos dolores de cabeza, porque aunque no esté escrito, el ajuste ya lo empezaron a hacer, no el gobierno, vamos a ver qué hace el gobierno, pero ya lo empezaron a hacer los formadores de precios. Y ya empezaron a girar los medios de comunicación. Hoy C5N es un medio antikirchnerista, que le ha dado mano a la cámpora de la mañana a la noche. Con lo cual hay que apagar esa pantalla. Que no nos tomen por idiotas. Que no nos tomen por idiotas porque ponen al gerente de noticias que le conviene a esos dueños que estuvieron presos y la verdad no sé dónde se metieron la dignidad. Pero estoy tratando de no sulfurarme. Así que voy a terminar pronto la editorial. Por eso digo, primero tratemos de desulfurarnos, porque en caliente uno puede equivocarse de mal, pero nada nos quita esta amargura de quedarnos sin justicia social, sin soberanía política y sin independencia económica. ¿Dónde está el peronismo? Bueno, ya lo trataremos de ver si es que existe. Ya venimos. Otro. Buenas noches, Sandra. ¿En qué país viven el presidente Fernández y Sergio Massa al afirmar que no habrá ajuste? Están entregando el país a la derecha. No sé qué pasará en 2023. Adrián de Villacrespo. Bueno, por ahí son de derecha. No es que están entregando el país de derecha. A la derecha. Hoy creo que Massa fue, ¿no? El que dijo hoy es un día bisagra. Bueno, veremos cuál es esa bisagra. Veremos cómo se reagrupa, cómo se reordena el panorama político argentino. Falta todavía. Y se puede armar una construcción desde abajo, que es lo que no han hecho. Desde la base, que es lo que no han hecho. Por eso yo empecé el programa diciendo esto es un... Llegamos a este punto porque esto fue manejado de una manera tan superestructural y dándole la espalda tanto con un 40% de pobreza a la gente que está pasando por esos malos momentos y que viene de una pandemia y que no remonta y encima que no remonta, le están diciendo ya empezaron a hablar con que hay derechos no tareas de cuidado. O sea, todo el discurso del estado de cuidado y qué sé yo no alcanza con que Elizabeth Gómez Alcorta se abrace con todo el mundo. Eso no es un estado de cuidado. Estado de cuidado es que los que no tienen para comer coman. Y eso no estaría sucediendo. Así que bueno, vamos a ver que también a todos les digo vamos a ver qué pasa porque es cierto porque uno tampoco puede sentenciar nada hoy. Lo que puede testimoniar es esto que vemos acá en los mensajes. El desencanto. Como no se construyó otro, una épica ni se grabó en la memoria inmediata como en una conadep lo que hizo el régimen macrista vamos a tener que construir una narrativa nueva para el tiempo que viene. Los argentinos podemos hacerlo y lo vamos a hacer con otra nueva mayoría. Guillermo de Mar del Plata. Un fuerte abrazo, Sandra. Ojalá, ojalá, Guillermo, yo creo fervientemente en eso. Yo creo que hay una épica, que hay una mística que es la que nos enamoró y en la que Alberto Fernández a la que Alberto Fernández le dio la espalda. Sencillamente porque quería bajarle la estatura a Cristina. Y esa épica y esa mística no provienen del decir, provienen del hacer. Las cadenas nacionales de Cristina uno las seguía atentamente porque sabía que cada palabra se correspondía con un hecho. No alcanza con un buen discurso. Ya estamos hartos de la energía discursiva y la inacción. Así que bueno, también es posible construir otra nueva mayoría o es posible que entren en razones y es posible que la causa avance y es posible que haya una nueva Corte Suprema. Es posible que esto haga espabilar a algunos o no. No lo sabemos hoy. Eh... Mmm... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!